Música Hola amigos, hoy les voy a mostrar como convertir un polverizador de jardín en una ducha portátil ya tengo otro video de una ducha portátil que se los voy a dejar acá arriba, que también es presurizada pero en ese caso es más grande y necesitamos más artefactos para poder construirla además les voy a dejar acá arriba otra tarjetita con la ducha USB que tengo, que la ocupamos en la parcela así que eso lo pueden revisar acá arriba y ahora les muestro cómo seguir con esto lo primero que vamos a hacer es desarmar el polverizador y dejar solamente las partes que nos sirven en este caso la correa para poder tomarla en los hombros no la vamos a ocupar, así que la sacamos luego, toda esta parte que viene del polverizador hasta el gatillo no la vamos a ocupar así que la soltamos de acá y la dejamos a un lado solamente vamos a ocupar esta parte, el galón, la bomba de presión y el gatillo así que luego tenemos que ver cómo conectar esto a una ducha teléfono, que es esta porque no coinciden las dos uniones, esta es de media pulgada y esta es de un cuarto así que lo que vamos a hacer, vamos a ocupar estas uniones, que son nipples, de un cuarto a tres octavas y esta es de tres octavas a media, así que esto lo vamos a atornillar acá, esto acá y luego vamos a poder poner nuestra ducha teléfono para eso necesitamos teflón, para que nos quede la unión más impermeable y no pase el agua entonces, acá vamos a enrollar teflón, ahí sí disculpen que casi se me cae, cortamos, aquí ya tenemos una parte luego vamos a hacer lo mismo con esta parte que es la del gatillo bien más complejo porque no puedo girar la pieza en sí sino que tengo que girar el teflón y por lo general eso hace que se enrede pero ahí estamos listo, ahora ya tenemos las dos partes con teflón, solamente las unimos giramos acá vamos a sacar el exceso y ahora con esta parte que es la de tres octavas a media la atornillamos acá para evitar filtraciones del teflón y apretamos bien para que quede todo bien apretado y así no filtra nada luego, para el caso de la ducha teléfono si lo ponemos solamente acá, lo más probable es que tengamos filtraciones de agua así que necesitamos una gomita que es para justamente la ducha teléfono que esto generalmente se pone en flexible así que lo que hacemos es ponerla acá ponerla en su posición y queda ahí luego la ducha teléfono simplemente enroscamos y la dejamos en su posición y así nos queda ya tenemos en teoría la ducha armada ahora les voy a explicar cómo funciona me imagino que muchos de ustedes ya han ocupado un polvilizador y entienden más o menos el funcionamiento pero para los que no, les voy a explicar esta parte se desenrosca y esto pasa a ser la bomba de aire que inyecta aire dentro del bidón y lo que hace, el aire empieza a ocupar espacio y empieza a ejercer presión sobre el agua y el agua, como quiere salir por alguna parte y la única forma que tiene para salir es por la manguera que sube acá sale por ahí mientras nosotros inyectamos aire acá pero mientras la válvula acá esté cerrada se va a mantener la presión dentro del bidón a menos que apretemos acá entonces, lo primero que hacemos es llenar el bidón este es de 5 litros y de eso depende la capacidad que tengan de la ducha con 5 litros es bastante es suficiente para una ducha de 2 minutos así que no hay problema y se llena los 5 litros hasta la marca que tiene en este costado que quizá no se vea en la cámara pero aquí en relieve dice 5 litros y es hasta ahí hasta donde se amarra las correas luego insertamos la bomba cerramos acá hasta ahí luego acá tenemos la manguera que es por donde va a salir el agua tenemos la bomba y acá este pitutito que sirve para sacar, para liberar el aire de dentro del bidón que no lo vamos a ocupar todavía para soltar la bomba porque ahora está trabada se gira y se desengancha de estos ganchitos y así se puede subir y ahora solamente ejercemos presión hacia abajo según las instrucciones es hasta que cueste hacer cueste empujar hacia abajo que dice más o menos que son 30 veces las que hay que hacer llevamos 2, 3, 4, 5 5 30 ahí terminamos lo que vamos a hacer ahora es llevarla a la sala de baño y les voy a mostrar cómo funciona ya estamos en la sala de baño perdón si hay eco pero les voy a mostrar primero que todo cómo funciona el gatillo en este caso tiene dos modos una si es que la pelotita está al final de este sacado hacia arriba yo puedo apretar este gatillo y va a salir agua vamos a probar y ahí sale ok pero además tiene el modo de trabar el gatillo y así tendríamos un flujo constante entonces yo puedo apretar el gatillo y deslizarlo hacia acá aquí voy a mostrar apretar el gatillo y puedo apretar hacia adelante y queda trabado así que tendríamos un flujo constante de agua como vieron sale bastante agua les voy a mostrar de nuevo la vamos a poner acá arriba y les voy a mostrar cómo queda ya la puse acá arriba así que perfectamente la podrían ocupar con algún soporte de ducha y la tienen como ducha prácticamente normal pero en este caso es manual no ocupamos electricidad no ocupamos gas para calentar el agua porque además olvidó decirles que podrían meter agua tibia dentro en este caso soporta hasta 40 grados celsius entonces pueden calentar el agua mezclarla con agua helada vertirla dentro y con eso ya tendrían una ducha tibia bastante agradable a 40 grados y de forma fácil ahora que está todo conectado vamos a prender acá y vamos a deslizar el gatillo para tener el flujo constante y ahí está es bastante buena la cantidad de presión que tiene y se reduce bastante poco el caudal a través del paso del tiempo donde va perdiendo un poco de presión el bidón y amigos ya llegamos al final del video como pudieron ver es súper simple de armar además es súper económico todo esto vale 7 mil pesos chilenos que son alrededor de 4 dólares y estas partes cuestan 900 pesos 900 pesos y esto alrededor de 6 mil pesos así que en teoría todo este conjunto por menos de 10 dólares lo pueden lograr hacer además que muchos ya tienen esto y lo reciclan o sea lo dejan sin uso porque se compran uno nuevo de mayor capacidad y ahora le podrían dar un nuevo uso para generar una ducha portátil amigos si les gustó dejen su like compártanla con sus amigos y sigan hoy en las redes sociales como Paso Sustentable así que nos vemos en el siguiente video hasta luego en el siguiente video